Bien, en el día de ayer se realizó el análisis de la rendición de cuenta del año 2021, lo cual es un análisis eminentemente técnico, sí, la información suministrada por el Departamento Ejecutivo está de acuerdo con lo que aprobó el Consejo Liberante el año anterior. Nosotros luego de haber realizado un extenso análisis de toda la rendición, no encontramos aspectos técnicos que requieran el rechazo de la rendición. Sí hubo algunas cuestiones políticas argumentadas por algunos concejales de la oposición, pero lo eminentemente técnico, todo lo realizado por el municipio en cuanto a la autorización del gasto que habíamos realizado estaba de acuerdo a lo que habían aprobado las ordenanzas y es por eso que nosotros desde nuestro bloque lo acompañamos y la aprobamos. Vale recordar que el año 2021 tuvo prácticamente dos etapas, un inicio de la primera parte del año con un pico, la tercera ola de COVID con muchísimos casos en Trenquelauken, con un hospital funcionando a camas ocupadas completamente y una segunda etapa del año donde el avance de la vacunación y el acompañamiento de las medidas sanitarias por los ciudadanos hicieron que los casos de COVID bajaran y el municipio pudo plasmar todo el presupuesto, además de brindar la innumerable cantidad de servicios, pudo hacer las horas que estaban previstas para el presupuesto, como poner en marcha el polo ambiental, la reinauguración del Teatro Español, la Plaza San Martín, finalizar en la primera etapa del año el geriátrico de Beruti, en 30 de agosto la nueva guardia del hospital, el centro cultural urbano, comprar tierras para realizar distintos planes de vivienda y en Trenquelauken se pusieron en marcha algunas obras que no se finalizaron ni se finalizaron este año como la residencia estudiantil, el pequeño hogar y demás. Fue un año complejo, fue un año difícil donde el municipio pudo hacer frente a las demandas y tener un presupuesto ejecutado por encima del 97%, lo cual habla de que había estado bien pautado y bien ejecutado, es un porcentaje muy alto cuando uno lo analiza en comparación con otros presupuestos de años anteriores. La rendición de cuentas lo que se analiza es, según el artículo 43, todos los fondos que ingresa al municipio en el año y cómo lo ejecuta, tuvo un superávit de 408 millones de pesos. Nosotros todos los años cuando tratábamos la rendición de cuentas, lo que la oposición pedía era que el municipio hiciera un gasto eficiente, que tuviera dinero en caja, que tuviera dinero previsto para los próximos meses, que fuera más eficiente en el cobro de las tasas. Fue un poco lo que mencioné ayer, todo lo que la oposición venía pidiendo los años anteriores, fue lo que el municipio realizó el año anterior. Siempre se criticaba que en los años electorales los municipios terminaban con déficit y en el año siguiente con superávit. El año pasado fue un año electoral y el municipio pudo cumplir con lo presupuestado y terminar con las cuentas en orden. Y es lo que le da garantía y previsibilidad de enfrentar un año con esta situación de pandemia un poco más organizado y con mayor previsibilidad.